Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Dice ya no puedo verte Porque Dios me hace morirte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existencia Adorarte para mí fue el deseo En tus besos se encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia del amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Cuele de luz en mi vida Apagándola después Aquí vida en tono oscura Es la historia del amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que le dé luz de mi vida Apagándola después Aquí vida en tono oscura Que me hizo comprender Que me hizo comprender Que me hizo comprender